Éramos pocos, como dice el refrán, parió la abuela y en este caso parió el señor Adlo. Este individuo, este cabestro, este personaje siniestro que está liado con el narco, que ha convertido México en sus cinco años de mandato a 155.000 asesinatos, que ha dado alas a los narcotraficantes, porque decía vamos a darles abrazos y no balazos, que ha convertido Estados Unidos ahora mismo, que está invadido por el fentanilo, gracias a su política, entre comillas, digamos, relajada con los narcotraficantes, ahora pues dice el mayor problema de México es cambiar el nombre del Mar de Cortes. Este señor se levantó un día y sus dos neuronas empezaron a pensar y dijo voy a cambiar el nombre al Mar de Cortes. Por cierto, ¿qué nombre va a poner usted? Porque fue Cortes el que descubrió ese mar. Señora Adlo López Obrador. Vamos a escuchar el siguiente vídeo amigos porque estos políticos bananeros y tercer mundistas a veces dan pena y otras dan asco. En esta ocasión dan pena y asco. Véanlo. ¿Qué cambiar el nombre al Mar de Cortes? ¿Por qué? ¿Qué Cortes ni qué nada? AMLO nos sorprende una vez más proponiendo un cambio significativo. Y es que el presidente está dispuesto a dejar atrás la sombra de la conquista española al proponer un cambio de nombre para el Mar de Cortes. En una reciente gira por Sinaloa, AMLO anunció su intención de renombrar este vasto cuerpo de agua como el Golfo de California. Según el presidente, referirse a esta región como el Mar de Cortes perpetúa la idea de la colonización española liderada por Hernán Cortes en 1521. Ahora en la gira del sábado fue a Mexicali, a San Felipe, allá en el Golfo de California. Antes se llamaba el Mar de Cortes, pero ya le vamos a cambiar el nombre, el Golfo de California. ¿Qué Mar de Cortes ni qué nada? Dijo. Esta extensión de mar con sus 1.126 kilómetros de longitud y una anchura que varía entre los 48 y 241 kilómetros es una joya natural. De hecho, la UNESCO la declaró Patrimonio Cultural de la Humanidad en 2005, reconociendo su excepcional belleza y su papel como laboratorio natural para el estudio de la especiación y los procesos de evolución oceánicos y costeros. Sin embargo, la propuesta de AMLO no es solo un cambio de nombre, es un paso simbólico para reconciliar la historia y honrar a los pueblos indígenas agraviados por la invasión española. ¿Será hora de dejar atrás el Mar de Cortes y dar la bienvenida al Golfo de California como un nombre que refleje la riqueza natural y cultural de esta región? Pues miren, amigos, es que hay tontos y luego están estos que son tontos a las tres. Porque, claro, dicen, vamos a cambiar el Mar de Cortes y vamos a poner el Golfo de California. ¿Y quién puso el nombre de California? Si no fueron los españoles, que por cierto es un nombre que sacaron de una obra de caballería, que le recordaba esas estructuras a una novela de caballeros andantes. Pero si es que son tontos a mano de poder. O sea, quitamos el Mar de Cortes para eliminar la presencia española en México. Para empezar, si quieres eliminar la presencia española en México, quita al bobo de Obrador. Porque su abuelo era español. Y para empezar, si quieres quitar la presencia española en México, pues coge y elimina al 90% de los mexicanos que son mestizos. Pero si es que esto, amigos, es que son tontos a más no poder. Y además, la que relata el vídeo. La historia de los pueblos indígenas. Pero si los pueblos indígenas se los estaban comiendo. Los abtecas se los estaban comiendo, literalmente. Los estaban asesinando. Haciendo sacrificios humanos y utilizando el canibalismo. Si es que tienen que hacer un monumento a Cortes. No. 20 monumentos. Y ahora llega este sacamanteca, comunista, amigo del narcotráfico, a decir las andeces de siempre, señor Zalba. Pues una auténtica barbaridad. Además, el primero que se tendría que cambiar de nombre a un nombre originario, en todo caso, sería él, ¿no? Vamos a ver si lo sabe pronunciar en algún idioma. Pero nombre original. Azteca que pudiera tener. Es que, por ejemplo, si es que el Imperio Azteca es un trocito de México. Si es que el resto de México es una composición sociocultural e histórica que crean los españoles a partir de su llegada. Si no, no existiría México. Bueno, y el nombre al que va a cambiar ahora, pues no deja de ser también, gracias a la presencia española, el nombre del mar de California que quieren ponerle ahora. O Golfo. Golfo creo que es por él, ¿verdad? No sé. Igual se debe de ocurrirle. Claro, y Golfo también es una palabra que viene, no sé, si viene del inglés, del francés o del náhuatl. Y si por ser llamas modernos le hubiera ocurrido llamarlo mar plurinacional o tal de las Américas, se hubiera... No, podría ponerle más del fentanilo o más de mis amigos los narcos, con bichas, por ejemplo. Sí, más de la diversidad mexicana, pues gracias a eso, gracias a que llegó Cortés. Entonces tienen esa diversidad que no ha pasado en ningún otro punto de América en los que han llegado ingleses, franceses o de cualquier otra región de Europa. Pero además, es que volvemos a caer siempre en lo mismo, que es así de triste. Si todos estos regímenes usan aquí el tema del feminismo o cualquier tipo de ideología de género y allí el tema de los pueblos originarios, cuando tienen problemas de seguridad, económicos, cualquier tema que quieran desviar de la opinión pública, se les ocurre una tontería como esta y acaban quitando el foco de los problemas que tienen realmente los mexicanos, que son muchos. ¡Gracias!